Ya más poco decía lo que siento cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme y dejar que el sol me diga que soy libre Gracias a ti, yo puedo decir que he vuelto a nacer Y gracias a ti, en el destino he vuelto a creer Gracias a ti, en el destino he vuelto a creer